¡Suscríbete al canal! 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 ¡Jugada! ¡Viene la presión! ¡Gente el mate! Continúa el avance del equipo de la Phoenix. ¡Jugada! ¡Jugada! ¡Viene el empate! ¡Y es buena la reacción por el equipo de la Phoenix! ¡Viene el ataque entonces! Entonces, escapa Aranza Perón. Tenemos segundo al gol, entonces. Al ataque el equipo de La Fini. Ahí es jugada, viene, se escapa ahí. ¡Qué buena la defensa para el equipo de La Thunder! Jugada entonces para La Fénix, Buka Aranza en pase. ¡Viene! ¡Viene! ¡Viene el papel! Esperate. ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos, nos vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡No, la recuerda que estaba, la recuerda que estaba! ¡Muy bien, pues fácil! ¡Gracias! 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 ¡La señorita! ¡Tiene el centro, el pase! ¡Gracias! ¡No era la jugada defensiva ahí! ¡Pero! ¡Ay, jugada entonces! ¡Tiene la presión, se escapa la ancha! se mete a velocidad consigue consigue el primer grano viene, hay jugada suelta el pase rápido Caterin Catillo en la recepción pero es de 20 segundos en el reloj jugada viene, suelta el pase gracias a la pelota para el equipo de la reina ahora vamos a ver Dios mío tiene, hay jugada suelta el pase y es bueno el punto extra 7 por 6 entonces toma rodilla el equipo de la torna 7 por 6 termina la primera parte de este encuentro de semifinal LFFG se acabó inicia entonces está el ataque el equipo de la feina y suelta el pase fuera la labor defensiva pero ya la te oye te peinó te peinó ah, es que usted está uniformado ustedes estaban en la misma confirmación a dos ah, es que elige la madrina de ella de guerra de guerra el equipo de la feina hay jugada viene la corrida Ana Uribe entonces consigue pero hay una penalización hola Ale estamos viendo eso ¿cuánto cuesta esto? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿qué es lo que se está haciendo? ¿qué es lo que se está haciendo? va viendo trabajo de mi equipo Ale me debo un dolita ¡hélo! ¡ay avance! ¡venga el pase! buscaba Caterin Castillo el equipo de las zonas entonces con la ventinera el equipo de la feina hay jugada viene de capa continuó el ataque bueno va intercambio ya viene el ataque el equipo de la torre y buena defensa para el equipo de la feina la señorita Uribe bueno al ataque el equipo de las zonas N hay jugada frente al pase vamos a tener crepes cuarto down para el equipo de las zonas hay jugada viene frente al pase vamos a tener o vamos a tener la volga y muy bien ¡hájá! 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 Bueno, un tirón ataque del equipo de los Fénix. Bueno, un tirón ataque del equipo de los Fénix. Bueno, un tirón ataque del equipo de los Fénix. Bueno, un tirón ataque del equipo de los Fénix. Bueno, un tirón ataque del equipo de los Fénix. Hay jugada, Aranza, tiene el ponfe, suelta el pase. Último ataque del equipo de los Fénix. Gana 7 por 6. Jugada, tiene la presión. Escaparanza, consigue entonces avance. Movimiento. Movimiento. Jugada. Tiene la presión. Jugada, 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 jugada. ¡Vamos! Sete por seis a favor del equipo de Filipe. ¡Viva! ¡Viva! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena la defensa del equipo! ¡Buena la defensa del equipo! ¡Buena la defensa del equipo de la FIRA! ¡Y llegamos a la marca de los dos minutos! ¡Guau! ¡Muchas gracias! ¡Chaterina-Gadillo! ¡icalyección para la FIRA! Bueno Al ataque Y Óigame, le pegó en la Máscara de De Hamilton Fuera la corrida por parte de Aram Y el primer daño para el equipo De la Félix Y 1.30 en el reloj Pide tiempo el señor Aníbal Candi Zamudio Por mientras vamos a Bueno, ahí es el Sáquel Para el equipo Pero él es el que está peleando Sus juegos Y él está en semifinales Hay jugada Viene el pompe Suelta el pase Se para el reloj Cuarto down Todos sabemos Todos sabemos No, calma y No, calma y Gracias por favor ¿Va? Bueno Lo que le daba vida Que le acaba de quitar la Thunder Porque hicieron Ilegal Blitz Así que Penalización en contra De las Thunder Y acerca el equipo de la Phoenix Ahora Tendrán Y Tenemos la primera finalista De la final de la ONU FFJ El equipo de la Phoenix 7 por 6 Entonces finaliza el encuentro Que buen encuentro 7 por 6 Pero Se comete el error Luli Valimor A mí me falta Un aprendido Así Para poder Se Wakat Alpo Bueno Yo soy invitado Yo soy invitado Adiós